Voy a grabar. Ah, vale, ya está, ya está. Bueno, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de aquí, estudiando conmigo. Estoy en mitad del monte, viendo el monte y cosas. Bueno, y a mi novia haciendo ejercicio y al gato, que es... Me gusta más el gato que mi novia, pero bueno, como no me podía casar con un gato, pues me casé con mi novia. Pero que el gato me cae muy bien. Lo que hicimos fue en el último vídeo hablar sobre el modelo de renta-gasto. Vimos que era un modelo muy simple. Miradlo, total, este es un vídeo de estudiando conmigo, así que, tío, ya está, no pasa nada. Lo que vamos a hacer, vamos a discutir y vamos a hablar sobre el gráfico o la gráfica de este modelo y de cómo funciona. Si recordáis, los precios eran constantes, ya que en este modelo se decretaba que los precios eran de nueva, iba a decir, de nueva edición, de nueva producción. Por lo tanto, trabajábamos con precios reales o en términos reales. Hablamos de términos reales y nos hacía haciendo referencia a que, uno, los números están compuestos dentro del conjunto de los números reales y de que la terminología en la que nosotros íbamos a hablar era la terminología, entre comillas, antiguas, es decir, con la que salió el precio que salió al mercado. Vamos a hacer una pequeña lectura rápida, sobre todo porque aquí hay bastantes cosas que cuando yo lo he leído hace un ratito, pues me he quedado como un poco loco y ahora pues vamos a descubrir nosotros juntos, ¿no? Bueno, bueno, nos dice que, un segundo aquí, los precios se consideran fijos o lo que es lo mismo, la oferta se considera o la oferta es infinitamente elástica. Yo con esto estoy no muy de acuerdo. Yo entiendo que la oferta tenga que ser infinitamente elástica, pero, por favor, que alguien venga y me explique, porque cuando la elasticidad, precio, o sea, de la demanda, veíamos y calculábamos la facilidad que tenía el precio de ese bien de modificarse en función de la demanda. Es decir, si a pequeñas variaciones de ese precio, pues la demanda se iba a tomar, perdón, a pequeñas variaciones de ese precio, la demanda cambiaba bestialmente, o si era muy inelástica, esta pues no variaba prácticamente nada. Claro, si os fijáis, me da mucha gracia ya que la gráfica lo pone así, ¿vale? Creo que lo estáis viendo. Ojo, pero es que se ve bien la cámara incluso, ¿eh? Sí, claro, es que esta cámara tampoco mala no es. Pero bueno, la línea de meridio, que es la constante, es una recta vertical, perdón, horizontal, es completamente en línea recta. Entonces, si es completamente en línea recta, a ver, esto significa que es, dice, infinitamente elástica. El precio se mantiene siempre igual. Entonces, tenemos que hacer la siguiente hipótesis. Nos está haciendo referencia a la oferta. Claro, si nos dice que la oferta es infinitamente elástica, implica que a pequeñas variaciones, en este caso, del precio, tiene que ser la oferta bestialmente, la oferta se tiene que modificar a una bestialidad, ¿no? Vale, pues vamos a hacer el pensamiento. La I es la cantidad producida, la producción, y P es el precio, ¿no? Claro, todo está en el mismo precio. Si hay pequeñas variaciones del precio, en este caso, la oferta es que siempre va a ser la misma, ¿vale? Entonces, el precio es exactamente igual. Entonces, si hay una variación de precio, directamente hay oferta o no hay oferta. Pues, por lo que hemos visto, no, no hay oferta. O sea, tenemos que entender que si tenemos una variación del precio, ojo, el precio de producción, no vamos a producir absolutamente nada a no ser que sea este precio, ¿vale? Claro, nos dice perfectamente elástica. Entonces, en función del precio no puede ser, porque el precio es una línea recta. Entonces, para un mismo precio, la producción será completamente variable. Entonces, ahí es donde reside la conclusión que nosotros tenemos que tener en función, dice, el precio son fijos, o lo que es lo mismo, la oferta es infinitamente elástica. Es decir, para un mismo precio existen infinitas ofertas, ¿vale? Sé que he redundado mucho, pero es que es esencial entender esto. Por ejemplo, nosotros calculamos la oferta en función de un precio. Nos están diciendo que el precio es constante, el precio es fijo. Y hay infinitos valores de ese precio, perdón, hay infinitos valores de esa oferta, ¿vale? Para ese mismo precio. Entonces, efectivamente, es infinitamente elástica. De la misma manera que cuando un bien era muy elástico, en función de qué, del precio, a pequeña la variación, cuando teníamos una variación muy pequeña del precio, esta demanda iba a cambiar, ¿vale? Aquí no hace falta ni que el precio cambie, porque la oferta va a cambiar, digo, si la oferta va a cambiar, ¿vale? Entonces, nos dice lo siguiente. Por tanto, la colisión entre la demanda y la oferta se someterá al ajuste vía cantidades. Muy bien. En este modelo es posible aumentar la producción a corto plazo a precios constantes. ¿Qué ocurre cuando la demanda agregada planeada no coincide con la producción? En ese caso, supondremos que las empresas acomodarán su producción a los niveles de demanda agregada planeada. Es decir, y dicho de otra manera, si la demanda es superior a la producción durante el mismo periodo siguiente, las empresas elevarán su producción tratando de ajustarse a la mayor demanda. Y a la inversa, es decir, si bajamos nuestra demanda, la oferta se va a ajustar a dicha demanda, ¿vale? A un mismo precio. Recordad que la demanda viene dada por unos factores externos, es decir, endógenos, exógenos, perdón. Entonces, si las propensiones del consumo aumentan, las demandas aumentarán. En el momento en el que aumenten estas demandas, en el momento en el que aumenten estas demandas, los puntos de sus ofertas seguirán variando, ¿vale? Vamos a volver aquí a mirar la gráfica, o bueno, vais a pensar, ¿vale? Que esto es el eje de las X y esto es el eje, perdón, este es el eje de las X y este es el eje de las X, ¿vale? Esto va a ser, el eje de las X va a ser la producción, ¿vale? Que nosotros vamos a dar. Podríamos decir que vendría a ser como la oferta, ¿no? Vamos a poner lo que vamos a ofertar, lo que vamos a dar, lo que vamos a producir. Y esto de aquí es exactamente el precio al que vamos a, ojo, producirlo, ¿vale? Podría ser al precio que lo vamos a vender o al precio que lo vamos a producir. Vamos a pensar en cualquiera de esos dos supuestos. Vamos a poner ahora desde el punto de vista de la demanda. Si vamos a hacer un nivel de producción muy elevado, ¿por qué será? Será porque el precio será muy bajo. Por lo tanto, a precios muy bajos, la producción será muy elevada. A precios muy altos, la producción será pequeña. Por lo tanto, nuestra curva o recta de demanda será una curva así, ¿vale? Luego, nuestra curva de oferta. Nuestra curva de oferta, estamos hablando de que es a precios constantes. Por lo tanto, al fin y al cabo, no será una curva. Será una línea recta horizontal. Y esta línea recta horizontal, pues será una cosa así, ¿vale? Muy bien, pues los puntos de corte van a ser los puntos del equilibrio. Dicho de otra manera, aquí tenéis la gráfica, os la vuelvo a enseñar, ¿vale? Es esto. Y este punto de estos dos puntos de corte serían el equilibrio, ¿vale? Si la demanda aumentase, cataclac, ¿vale? Nosotros tendríamos que coger y situar este punto aquí. Es decir, ofertar una cantidad superior. Bueno, la gráfica 2.1 que está aquí, nos dicen que las curvas de oferta y de demanda en el modelo de renta-gasto, el modelo de renta-gasto, puedo hacer una redundancia aquí que no sé ni por qué, la curva de oferta es infinitamente elástica adaptándose a la demanda sin modificar los precios. La demanda, pues, determina la oferta produciéndose el ajuste vía cantidades. Dicho de otra manera, que se desplaza hacia la derecha, ¿vale? Dicho de otra manera, esto no me acuerdo, esto lo tendría que consultar. No sé si es que se desplaza hacia la derecha o es que subiría para arriba. Ahora mismo tendría que consultarlo. Yo creo que se desplazaría hacia la derecha. Es que, bueno, da igual, no pasa nada porque siempre aquí siempre hay lío con los diferentes, con las diferentes explicaciones y los diferentes profes. Vamos a ir a la identidad contable más simple, que es que la renta es congruente al consumo más el ingreso. Digo, el ingreso más la inversión. La inversión que no está planeada, vamos, bueno, voy a leeros el ejemplo, si lo podéis seguir, pues, de puta madre y si no, pues, nada, pues, vais apuntando y listo. Pongamos un ejemplo. En una economía que no tiene sector público y que tampoco tiene sector exterior, vamos, que no tiene, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, no tiene gasto público, no tiene exportaciones y tampoco tiene importaciones. Por lo tanto, su ecuación de consumo, su ecuación de gasto, su ecuación del PIB o su ecuación de producción vendría a ser consumo más inversión. Por lo tanto, también recalcar que solamente existirían las empresas y los hogares. Supongamos que para la producción de 100 unidades contables o 100 unidades, lo que sea, el consumo planeado es de 700 unidades contables o 700 unidades monetarias. La inversión planeada en capital fijo y en existencias es de 20 unidades contables. Finalmente, el consumo realizado será de 70 unidades contables, ya que, ojo, la inversión realizada tiene que ser o será de 30 unidades contables. Si lo vais escribiendo, veréis que todo esto cuadra. O sea, es decir, si escribís toda la ecuación contable tal y como yo le he ido diciendo, veréis que sale. ¿Cuáles de las 20 serán planeadas y el resto no? Bueno, es lo que dije creo que en el vídeo anterior. Aquí lo de planeadas será lo que nosotros en contabilidad dijimos de supuesto. Y entonces, por lo tanto, la diferencia será, entre comillas, o el superávit o el déficit. Cuando nosotros aquí nos decían que teníamos la inversión planeada era de 20 unidades contables y el consumo planeado era de 70. Por lo tanto, tendríamos una renta o una oferta o una demanda de 100. Bien, luego tenemos que el consumo privado, el consumo, perdón, el consumo realizado con el consumo planeado será igual, por lo tanto, serán 70. Y luego tenemos que tener en cuenta que el que la inversión planeada y la inversión que aquí le dice no planeada es igual a la inversión real, que efectivamente serán los 30. Pero se sigue con la misma ecuación, o sea, es un poco redundante, sinceramente, es un poco así, ha sido un poco de pérdida de tiempo. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre el equilibrio y con esto ya acabaremos. Y yo creo que también acabaré porque ya me están entrando ganas de bostezar y eso no es bueno. Pero bueno, en fin. Madre mía, queda todavía un huevo y medio, ¿eh, chatos? En fin, pero nosotros lo que estamos interesados es en las posiciones del equilibrio, es decir, en los puntos de corte, tanto de la curva de oferta como la de demanda. Que recordamos, la curva de demanda es simplemente una recta decreciente y la curva de demanda es una recta decreciente y la curva de oferta es una línea horizontal. Así que mucho misterio no va a tener. Estos puntos están posicionados dentro del eje, como hemos visto, y aquellas situaciones donde los valores planeados coinciden con los efectivos o con los que son reales, diremos que tiene lugar el equilibrio. Cuando la inversión no planeada sea igual también a cero. Vamos a planearlo. Digo, vamos a planearlo. Vamos a pensarlo. Por ejemplo, la frase de habrá equilibrio cuando la inversión no planeada sea igual a cero. Cuando la inversión no planeada sea igual a cero implica que nosotros no hemos gastado ni hemos comprado absolutamente nada más de lo que no teníamos planeado comprar. Obviamente, ¿no? Por lo tanto, si nosotros no hemos comprado nada de más, significa que no hemos demandado absolutamente nada de más. Si no hemos demandado absolutamente nada más de lo que ya estaba ofertado, las empresas no van a ofertar ni una unidad contable más. Si nosotros hemos demandado una unidad contable más, aunque sea una, en el siguiente ciclo contable, las empresas ofertarán una unidad contable más, ya que las empresas siempre van a buscar maximizar el beneficio. Con ayuda de la figura 2.2, supongo que está en la página siguiente, así que me van a comer un poco el pie, se puede apreciar lo dicho anteriormente, considerando una demanda agregada constante independientemente del nivel de renta, solo existe un valor para el que la renta esté en equilibrio. Cualquier producción que no coincida con esta renta, determinada por la demanda, supondrá una situación de inversión no planeada distinta a cero, por lo tanto, estaremos hablando de una situación de no equilibrio. A la derecha de la renta de equilibrio se aumentarían los inventarios, por lo tanto, se aumentan las existencias que hay en dicho almacén ficticio. ¿Por qué? Porque no se ha satisfecho esa oferta. Me he perdido. Eso es lo que pasa cuando voy añadiendo cosas. A la derecha de la renta de equilibrio se aumentarían los inventarios o existencias de forma no deseada. Es decir, que la inversión no planeada sería superior a cero. Lo contrario sucedería con los puntos situados a la izquierda. La magnitud de esta inversión no planeada viene dada por el nivel de producción correspondiente por la distancia entre la recta de la demanda y la bisectriz. La madre que los paro y estos tíos yo creo que no se han enterado ni de lo que han dicho y lo han soltado aquí y lo han vomitado. Vale, yo lo explico. A ver. ¿Veis esto? Vale, pues le hacéis un screenshot o le hacéis una foto con el móvil y lo ponéis. ¿Vale? A ver que se vea mejor. Bueno, es que no tengo pizarra. Bueno, ya tenéis esto ahí en vuestra mente. Bueno, pues yo me voy a situar en la función azul, en la recta azul. Fijaos en la recta azul, ¿vale? Que esta recta azul ya no es, ¿vale? Ya no es decreciente como la otra. Ahora es creciente. Entonces yo tengo que pensar, yo tendría que pensar si esto es la inversión. Yo creo que esta es la inversión. Esta es la función de la inversión, no de la demanda. Esto es la inversión. Tiene pinta de que sí. ¿Cuál es la demanda esto? Lo voy a analizar un segundo, ya que la producción, la demanda... No, esto es la demanda. Esta función es la demanda. Y esta función de demanda va en función de la propia demanda agregada. Es un poco extraño. Bueno. O sea, es la función de demanda que va en función de la producción. Vale. Es extraño porque la demanda agregada no incluye la producción en ninguno de sus variables. Pero bueno, si nos fijamos en la recta azul, empieza en el origen. Ya que si no hay producción, no hay demanda. Eso era obvio. Entonces, a mayor producción, pues es por una mayor demanda. Pero claro, yo creo porque no puedo demandar más de lo que hay. Si yo busco el punto de corte, es decir, si yo miro la función de la recta de oferta, ese sería el punto de equilibrio porque es lo que yo he demandado. Vamos a suponer que, como ponía en el ejemplo, que hemos hecho una inversión superior a cero. Es decir, nosotros hemos querido o hemos demandado algo superior al punto de equilibrio. Esta diferencia de aquí, que es el triangulito. Esto, espero que no me meta en lo de excedente de producción. Y aquí, porque en serio, como me hagan otra vez los excedentes, que acabé con la cabeza rota, les pegaré un tirba a todos. Hijos de puta. Este, esta, me va a salir ahora. Esta diferencia de aquí sería exactamente... Es que, de todas maneras, esto me suena de que yo lo resolví el año pasado con un integral. Y tiene que estar perdido por mi canal. Porque hay que hacer una derivada parcial. Sí, lo hacen así un poco raro, sinceramente. Sinceramente. Entonces, pues, claro, el mercado ha demandado más. Y yo no puedo ofertar esa cantidad. Es decir, yo lo que tengo que hacer es desplazar la función de la demanda de alguna manera. Pero es que, aunque desplace yo la función de la demanda de alguna manera, la tendría que poner hacia arriba. No hacia la derecha, como he dicho antes. Un poco raro. Un poco raro, un poco raro, güey. Voy a leerlo otra vez. A lo mejor se me ilumina un poco el cerebro y sacamos algo en... 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 En planeado. Esa, en planeado en esto. En claro, eso. No me sale. Se puede ofrecer lo dicho anteriormente en la puta mierda esta. Ahora, equilibrio de inversión no planeado será igual. Claro, según la realidad siempre, el consumo es... Sinceramente es que está muy mal explicado. Pero bueno. Oye, que soy tonto. Con ayuda de la figura 2 se puede apreciar lo dicho anteriormente. Pero es que lo que has dicho anteriormente es... Habrá equilibrio cuando la inversión planeada no sea igual a cero. ¿Sabes? Pero es que, claro, aquí te está diciendo... Y... Pero que Y es la producción esperada. Y sub 1. Que tampoco... Ni siquiera ponen una leyenda de lo que significa cada mierda. Aquí se piensan que somos adivinos y lo podemos entender. Todo. O... O la producción existente. Ah, no, coño. La producción de equilibrio. Ah, claro. F que dice encima, si no lo ponen... ¿Yo qué coño quieres que sepa? ¿Qué quiere decir IE? Hijos de puta. Qué cabrones que son, eh. Les vamos a matar a todos. Bueno, pues eso. Voy a hacer otra lectura rápida. Con ayuda de la figura 2.2 se puede apreciar lo dicho anteriormente. Considerando una demanda agregada constante. Independientemente del nivel de la renta. Una demanda agregada constante. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Es que eso no es la puta oferta de mierda. Eso es la demanda agregada. Entonces la recta está de mierda. Ahora ya sí que me he perdido. Ya no tengo ni puta idea de lo que es. Eso no era la... Eso no era la oferta. Eso era la demanda agregada. Vale. Pues ya hemos esclarecido algo. ¿Lo veis? Siempre sirve volver a leer las mierdas. Pues ya lo podrían poner. Porque si aquí me ponen que es la oferta. ¿Yo qué coño quieren que me piense? ¿Qué es aquí? Hijos de puta, coño. ¿Dónde está aquí? Independiente del nivel de renta. Es decir, a cualquier renta. Ahora está ahí. Ya no es la producción. ¿Vale? Es la renta. A ver, que vendría a ser lo mismo, eh. O sea, no es lo mismo, coño. Obviamente la renta no es lo mismo que la producción. Pero que en función de la renta yo voy a consumir más. Y por lo tanto la producción va a ser más elevada. Por lo tanto están directamente relacionados. Pero bueno. Cualquier producción que no coincida con esa renta. Entonces esta mierda será la renta. Sí, efectivamente. La línea azul es la renta. ¿Y por qué no lo ponen aquí? No lo pueden poner aquí. La línea azul es la renta. La línea roja es la demanda. Tío, ¿qué no lo ponen, coño? Es que no es tan difícil, eh. Ponenlo. Hijos de puta. A ver, ¿qué está diciendo? Cualquier punto de producción que no coincida con esa renta. Que aquí entre paréntesis dice que está determinada por la demanda. Este paréntesis es... Normalmente los paréntesis se ponen para esclarecer las cosas aquí. No esclarecen una puta mierda. Supondrá una situación de inversión no planeada distinta a cero. Pero, obviamente, o sea, si nosotros estamos en la línea azul en cualquier punto que no sea justo el punto de intersección entre la línea roja y la línea azul, tendremos un punto, o sea, tendremos una situación de que la inversión no planeada sea distinta de cero. Entonces, vamos a suponer a la derecha de la renta en equilibrio se aumentarían los inventarios o las existencias. Es decir, nosotros estamos haciendo que esta de aquí, esta función, que es la de la renta, que es que tócate la polla, pero es que... Nosotros aquí tendríamos la renta y, por lo tanto, con esta renta, una renta superior, nosotros estaríamos capacitados a hacer una compra mayor. Por lo tanto, nosotros elevaríamos nuestro nivel de inversión. Es decir, claro, es verdad, si me sube, por ejemplo, si tengo más dinero y puedo comprar una casa, pues yo voy a comprar una casa. Por lo tanto, voy a demandar más. Entonces, claro, esa demanda no se puede satisfacer porque la demanda es constante, como ha dicho la mierda esta. Claro, todo tiene sentido en la vida. Pero vamos, ya podría haber explicado mejor, hijos de... Eh, cabrón, eh... Vale, lo contrario sucedería en los puntos situados a la izquierda. La magnitud de esta inversión no planeada viene dada para el nivel de producción correspondiente. Ah, pero es que el nivel de producción correspondiente, yo he de suponer, que son las soluciones. Bueno, el nivel de producción tendría que ser la parte ofertada, pero es que tampoco hay una parte ofertada aquí. Pues muy bien. Por la distancia entre la recta de demanda y su bisectriz, ¿vale? Entonces, este último punto, por la distancia entre la recta de demanda, entre la recta de demanda, aquí, y la bisectriz. Pero entonces esto está mal puesto. Esto vendría a ser la distancia que hay entre la bisectriz, es decir, el punto de corte, ¿vale? Y luego la imagen de la producción o de la renta en justo el punto de corte donde la inversión no planeada estuviera. Sí, a ver, tampoco es que fuese muy fácil, no, no era muy fácil tampoco de explicar, pero bueno. Venga, y con esto vamos a acabar. ¿Cómo se llega a la producción en equilibrio? ¿Es estable el equilibrio? Bueno, ya os voy a decir que el equilibrio estable no es nunca, pero bueno, la vida es dura, chicos. También, la figura 2.2 también permite deducir el proceso de ajuste al equilibrio, aunque en un capítulo posterior se analizará con más detalle, ¿vale? Es decir, que tuve continuidad y punto. Si partimos de una producción superior a la del equilibrio, es decir, nosotros estamos en la parte de la derecha, las empresas acumularían existencias de forma no deseada. Ahora ya sí que me perdió. Ah, coño, si hacemos una producción... Claro, pero esto no estamos hablando de la oferta, capullos. Si partimos de una producción superior... Ah, claro, hostia, perdón, 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 perdón. Si partimos de una producción superior a la del equilibrio, las empresas tendríamos una inversión, claro, ¿vale? Por lo que en el periodo siguiente tratarán de producir menos, obviamente, tendiendo, perdón, tendiendo hacia el equilibrio, que es menor que el de la producción actual, ¿vale? En el caso opuesto estaríamos si la producción es inferior, ¿vale? Esto es lo mismo. Si la distancia vertical, ¿vale? Muy bien. Espera, 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 esta frase es chupi guay. Voy a coger la frase desde el último. No obstante, para analizar las condiciones de estabilidad del equilibrio, se invita al alumno a la lectura del capítulo posterior. En serio, tío. O sea, tócate la polla. Y aquí, aquí también hay que adivinar qué coño es el capítulo, porque el capítulo es el tema. Sí, el capítulo es el capítulo 3, es decir, el capítulo 3 empieza, ahora os lo digo, estamos en la página 121. El capítulo 3 empieza en la... Empieza el capítulo 3, equilibrio de la curva y ese, ¿vale? Empieza en la 219 y estamos en la 121. Claro, 100 páginas más tarde, 100 páginas más tarde me van a hacer entender esta mierda, ¿no? Venga, que estén por culo. O sea, profesores aquí ya nos enteran de una mierda y el libro que también es simpático. Bueno, a ver, con toda esta basura que yo acabo de leer, tengo que terminar ya adjudicando, pum, todas mis ideas. Voy a leer el pie de página. El ajuste entre la demanda y la oferta vía cantidades, los puntos a la derecha de la renta de equilibrio, representan las posiciones donde la inversión no planeada es positiva, produciéndose una acumulación no deseada de existencias. Vale. Entonces. Esta es la demanda. Esta es la renta. La demanda siempre es constante. Por lo tanto, yo voy a demandar exactamente lo mismo. Vale. Hay más renta, por lo que yo debería de consumir más. Entonces me voy a situar en el I sub 1. El I sub 1, las empresas van a planear. Es que, claro, o sea, si es una inversión no planeada, es que a lo mejor el problema es que no entiendo el concepto de inversión no planeada, que puede ser. Vamos a hacer la lectura de valores planeados y no planeados, por si acaso. El concepto básico que se introduce es de valores planeados y no planeados, partiendo del supuesto que los hogares consumen lo deseado por lo que es consumo planeado. Es decir, lo que yo deseo es consumo planeado. Vale. Coincidera siempre con el consumo efectivo o el consumo realizado. Y, por tanto, las decisiones de ahorro también se cumplen. Serán las empresas las que sufrirán el ajuste vía variación de existencias no planeadas. Vale. No me has ayudado mucho a entenderlo. Eres muy guay. Entonces, la renta o la... Es que a mí esto de la renta me toca un poco la polla. Yo creo, sinceramente, yo creo que la IR me la voy a tomar como si fuese la producción y ya está, porque se entiende mucho mejor. Para un valor de producción elevado, si el punto de equilibrio está aquí, yo tengo... Yo acumulo más existencias. Por lo tanto, esto, esta distancia, sería la inversión no planeada. ¿Vale? Ahora sí que lo entiendo. ¿Lo ves? Es que esto dicen, dicen... Esto dicen... Que es renta, pero en realidad es la producción. Es que en realidad es la producción. Pero bueno. Ya está. Realmente ya está. Porque estoy colapsando ahora un poco. Mañana toca un día durito. Espero yo acabar ya con los... O sea, hacer ya los multiplicadores y poder ya coger un poquito más de... Porque la madre que me pareció es que es... O sea, queda todavía una puta barbaridad de tema, ¿eh? Es que al fin y al cabo, estos dos temas es casi medio libro. Bueno. Pues nada, chiquilines. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso a todos.